Esta fue la agenda reformista que presentamos a las elecciones y que no vamos a parar en nuestra agenda reformista y nosotros desde el partido de apoyarla al Gobierno porque es la condición necesaria para el crecimiento y la creación de empleo. Nos hubiera gustado que hubieran tenido esa locuacidad para evitar que la deuda a proveedores de la sanidad hubiese tenido en este momento 15.000 millones de euros o que a DIF, a ENA y Renfe presenten una deuda de 40.000 millones de euros o que hubieran dejado una deuda de 24.000 millones de euros a las eléctricas. Hemos emprendido la estabilización de las cuentas públicas. Hemos emprendido la reforma del sector financiero. Hemos emprendido la reforma del mercado laboral. Hemos emprendido la reforma del pago a proveedores de todas las Administraciones. Y el presidente del Gobierno, que ha sido quien ha liderado e impulsado esta reforma, ha anunciado ya 11 reformas más antes del verano. La situación es muy difícil. Muy difícil. Pero los españoles no votaron precisamente para hacer, no para estar. Y estamos haciendo lo que España necesita para salir de la crisis. Otros estuvieron ocho años. Pero lo único que hicieron fue llevar a nuestro país al colapso económico y llevaron a la insostenibilidad, por ejemplo, de las cuentas de la sanidad. No esperamos ayuda. No esperamos ayuda. Pero al menos esperamos que no pongan palos en las ruedas. Y, desde luego, les pedimos que, tan locuaces como son, a la hora de exigir al Gobierno, les pedimos que sean igualmente locuaces para explicar cómo hemos llegado a esta situación.